Como hace 15 años en un día tan especial La luz de una nueva vida nos vino a alumbrar Como hace 15 años en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma de amor y felicidad Como hace 15 años en un día tan especial Como hace 15 años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de deseo perdón Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda Con aroma de jazmine Hoy como hace 15 años es un día tan especial Cuando luces aún más bella que las flores de un jardín Como hace 15 años es un día tan especial Como hace 15 años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Quiero decirle a mi niña, yo le dije a mi niña, mi pequeña Ella me dice que ya no es una niña Pero aunque no lo quieras siempre lo vas a hacer Como hace 15 años Aunque observas la inocencia De aquella niña con muñecas de algodón Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de tenso pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años Es un día tan especial Es un día tan especial